¡Suscríbete! 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 Allá por las sendas te aleres línea he visto en el monte belleza y mujer cruzar elegantes con aires de niña juntando las flores del amanecer El suave embeleso de su alma sencilla Decían sus ojos de amor al nacer El tierno reflejo de dulce donceña Brillaban con ansias detrás de un querer Yo no sé si será, ya dirás si es así Nuestro encuentro por fin, anhelado unirá El suave embeleso de su alma sencilla Decían sus ojos de amor al nacer El tierno reflejo de dulce donceña Brillaban con ansias detrás de un querer Yo no sé si será, ya dirás si es así Nuestro encuentro por fin, anhelado unirá No sé si será, ya dirás si es así Mi canción voy a la avenida sin tu amor de mi mujer Que al recordar tienes a mí todo el recuerdo del ayer No puedo andar sin recordarte un momento dulce Bien, te llevaré en mi ambular por los caminos sin cesar Ven, me gringando voy sin poder dañar la vista y la paz Quita la que llorás Quita la que llorás Vos quién sabes También mi dolor Y él, igual para ti La dulce mujer de mi sueño azul que no morirá No puedo andar sin recordarte un momento dulce y bien Te llevaré en mi ambular por los caminos sin cesar Te llevaré en mi ambular por los caminos sin cesar Ven, me gringando voy sin poder dañar la dicha y la paz Quita la que llorás Quita la que llorás Vos quién sabes También mi dolor Y él, igual para ti La dulce mujer de mi sueño azul que no morirá No puedo andar sin recordarte un momento rugido Y él, igual para ti Trifo y él. No puedo andar sin recordarte un momento dulce Y él, igual para ti No puedo andar sin recordarte un momento dulce Quítalo y él, igual para ti Alba, ti llorás No puedo andar sin recordarte un momento dulce Que llorás Ha hecho en mi corazón Y él, igual para ti Y él, igual para ti Amor, te pido perdón por gritar lo que te quiero Pero es que no aguanto más, guardar todo lo que siento Tan solo te pediré que cuando ya no me quieras Me alejaste en el silencio como tú Si nada fuera, si en el aire mismo Aspiro el perfume de tu cuerpo moreno Con su andar yo sueño Si en el aire mismo Aspiro el perfume de tu cuerpo moreno Con su andar yo sueño Aspiro el perfume de tu cuerpo moreno 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 Música 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 China gitana, era un mediodía con un sol ardiente que te conocí. Gina gitana, y tus ojos negros me decían triste tu inmenso sufrir. Gina gitana, con tus veinte años adorna una carpa y le haces feliz. Gina gitana, te agradezco mucho que me hayas llamado y estar junto a ti. Música Nunca ya podré olvidar aquel beso que te di y un recuerdo quedará en mí. Música Gina gitana, con tus veinte años adorna una carpa y le haces feliz. Gina gitana, te agradezco mucho que me hayas llamado y estar junto a ti. Música Nunca ya podré olvidar aquel beso que te di y un recuerdo quedará en mí. Música 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 Nos queremos con todo el corazón, por eso es que no quisiera ilusionarme Y yo me quedé solo, sufriendo por tu amor, quererme siempre mucho vida mía Y hacerte este amor, lo que anhelamos, que yo tan solo vivo para amarte Y hacerte muy feliz, mi adoración La vida tiene caprichos, que nos separa del ser que más queremos con todo el corazón Por eso es que no quisiera ilusionarme Y yo me quedé solo, sufriendo por tu amor, quererme siempre mucho vida mía Y hacerte este amor, lo que anhelamos, que yo tan solo vivo para amarte Y hacerte muy feliz, mi adoración